Otra noche calentándonos Bañándose su todo y sofocándonos Rosándolo y del cuerpo azotándonos En el canal de casa calentándonos Tú quieres duro, dale duro papi dale más amor Tú quieres duro, dale duro papi dale más amor Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro En el canal de casa calentándonos Duro te doy el oscuro Duro nos pillamos contra el duro Váyame en la pata y cuido con un seguro Si tu gato se me toca con ese seguro Dale ganas guaya, vamos a amarrarnos la raya Esto nos acaba pa' que tirela tu guay Pare guaya, buscata y tochate con la baila Y ya tenés zorra pa' cobrarte' todo las gallas Cual es tu riza, si yo soy tu hombre de tu guiña Culeca, no pa' dele que tú eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro tu juega Dando con el combo de los rompes discoteca Ando con el combo de los rompes discotecas Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro papi dale más duro Tú quieres duro papi dale más duro Tenga pa poqueta, venga que la disco está repleta Y ando con Manuel en la matrícula completa Más no tenga miedo que el común es mi manceta Date aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Tengo bastante minutebla acelas que laocalypse Вс vadad que toda la historia Dino con el combo de los rompes discotecas Con el gay, con los rompes discotecas Ando con el combo de los rompes discotecas Ando con el combo de los rompes discotecas Ando con longo de los rompes discotencas Y que, con los rompes discotecas Hector el Bambino, en la misión, espere pronto bailar con la unitud. Los verdaderos rompen discotecas, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Tú sabes, Dani, vamos pa' la calle. Gustojo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta.